¿Qué es la iniciativa? ¿Qué es la iniciativa? Yo estuve verificando con varios congresos locales, los que ya tramitaron el asunto, y no se corresponde la información que el PRD aporta con lo que a mí me han informado. Es decir, las iniciativas han sido concretadas en función de las propuestas de las fracciones parlamentarias, incluso en cinco estados, no fue por iniciativa del gobernador. Entonces, nosotros lo que hemos insistido aquí ante los diputados del PRD es que le demos causa a las propuestas, y si ellos tienen alguna, porque la vayan formulando y la vayan presentando, porque de otra manera está generando un retraso considerable en un tema tan importante, que aún yo creo que era un extraordinario, sería muy delicado que lo pudiéramos procesar, porque sería la carrera. Es un tema que implica la modificación de un cúmulo importante de ordenamientos legales, que yo creo que no es nada más materia también en esto. ¿Tenía que quedar también la elección del fiscal en ese proceso? Es que además se nos acumulan varias cosas. Se nos acumulan, quedan pendientes varias adecuaciones a otras legislaciones locales. Por ejemplo, cuando se creó la fiscalía, se hizo la modificación legal para la forma en que se eligen, se sustituyen y se nombran a los integrantes de la fiscalía. Pero quienes están al frente de la fiscalía, no el fiscal, pero sí los demás cargos que están ahí, no han sido sometidos a las nuevas disposiciones de ganzas, suponiendo que hubiera una ausencia del fiscal, por decir algo. No podría ser sustituido por los que están abajo de él, sino tendría que abrirse de plano el proceso para su sustitución, porque así lo establece la ley. Entonces, mientras eso también no se regularice, estamos permanentemente ante el riesgo de una crisis legal que tiene que ver con la Procuración y Administración de Justicia. ¿El Congreso está retrasado? El Congreso está retrasadísimo en eso y en otros temas, porque aquí lo que aplican es la ley de la congeladora. Lo que no les conviene, lo que no les interesa, o los que no les dan línea del Palacio de Gobierno, pues no lo quieren sacar. ¿Todos esos dos medios, cada uno o dos iniciativas realmente? Sí, sí es. Todo lo demás se pasa en puros puntitos de acuerdo y en puras llamadas a misa, que no tienen nada que ver con el fondo real y legal de lo que tenemos que resolver en materia del Congreso. ¿Qué hago con eso?